visitamos la defensoría del pueblo y tuvimos la oportunidad de charlar con su referente con Belén Salas donde nos cuenta todo el balance realizado en estos primeros seis meses de trabajo En Belén hace unos días se presentó un informe semestral, queríamos que nos cuentes sobre esto y sobre todo el articulado que han tenido que hacer como para poder trabajar en esta época de pandemia Sí, se presentó el informe que es desde el 2 de enero hasta el 25 de junio se recibieron 151 casos se resolvieron 144, los que no están resueltos es porque son más complejos y se elevaron notas a las distintas secretarías municipales, así que bueno, están esperando respuesta aún Bueno, fue bastante complicado el tema de la cuarentena para la defensoría que es un lugar en el que las personas pueden ingresar en cualquier momento y siempre se los atiende sin turno, nunca existieron ese tipo de limitaciones así que bueno, se tuvieron que implementar otras herramientas, formularios rápidos para recibir las consultas por teléfono, por mail, algunas por redes sociales y bueno, poder soltarles solución de una manera extraordinaria así que sí, tuvimos que adecuarnos, sobre todo el tema de las mediaciones se tuvieron que suspender un tiempo y eso fue también difícil porque la defensoría, es un fuerte de la defensoría de las mediaciones y se celebran varias en lo que va del año así que bueno, fue toda una experiencia nueva para nosotros Bien, teniendo en cuenta, como hablábamos recién fuera de micrófono que hay gente mayor trabajando tuvieron que poner, o sea, más allá de todos los elementos de bioseguridad no estuvieron un tiempo sin trabajar mediante turnos y cómo se adaptó la gente qué respuesta tuvieron de la gente porque, como hablábamos, la gente pasaba por la defensoría se acordaba de algún trámite y pasaba y no había que pedir turnos Claro Sí, pusimos horarios restringidos con poquito personal para poder mantener la distancia los turnos se solicitaban por mail o por teléfono la verdad que costó, costó mucho y cuesta todavía que las personas se adapten a respetar los turnos porque bueno, entendemos que no es la costumbre de la defensoría así que costó bastante pero bueno, de a poquito vamos tratando de respetarlos sobre todo por las situaciones nuevas que se van dando cada día así que bueno, esperemos que en algún momento podamos volver a la normalidad y bueno, las personas puedan ingresar cuando tienen tiempo también porque la defensoría a la mañana, por ejemplo estoy yo y muchas veces quieren hablar conmigo entonces vienen a la mañana por esa razón y bueno, de todas maneras cuando no tenían turno si venían y se les hacía un espacio entre turno y turno de todas maneras para atenderlos Bien, Belén, desde enero hasta la fecha del informe ¿cuántos casos has tenido más o menos? ¿tenés idea de cuántos casos han habido? Sí, 151 casos en total 144 fueron resueltos el resto están esperando respuestas municipales pues se elevan formalmente así que bueno, eso se va tratando nos vamos comunicando con las distintas secretarías para ver cómo ir solucionando esos temas específicos pero lo que más manejó la defensoría en este tiempo fueron muchas consultas por el tema de los alquileres porque hubo algunos problemas para realizar los pagos de esos meses de esos periodos así que bueno se trataba también en ese sentido de recibir el reclamo telefónicamente pedir el número de teléfono del locador llamarlo Claro, teniendo en cuenta que no se podía circular Exactamente, que no podíamos mediar presencialmente se llamaba, se le explicaba a los locadores el alcance del decreto 320 y por suerte en ese momento y se publicó también en el Facebook de la Defensoría que tuvimos una muy buena recepción dando esa información y pudimos solucionar muchos casos de esos de manera telefónica hablando con una parte y con la otra así que bueno Buen trabajo desde la Defensoría Sí, la verdad que sí la gente la verdad que recibió muy bien siempre la información y la sigue recibiendo muy bien Bien, Belén de estos 151 casos ¿cuáles son los más relevantes? ¿cuáles son los más recurrentes en los cuales la gente asiste a pedir una mediación? Bueno, las alquileres fueron unos y después muchos ruidos molestos también que es lógico porque uno en la cuarentena está más en su casa y realiza mayores actividades dentro de su hogar así que bueno también tuvimos muchos reclamos por ruidos molestos y bueno, también se trataba de dar información telefónicamente y tratar de que esos conflictos se desactivaran en el momento y los seguimos teniendo aún hoy seguimos teniendo los conflictos vecinales también y también tiene que ver con esto de que están las personas mucho tiempo en sus hogares entonces surgen algunos conflictos que bueno se intentan resolver rápidamente ahora la Defensoría ya está realizando algunas mediaciones en casos muy excepcionales y cuando la gravedad digamos de la relación entre vecinos ya se complica mucho se trata de desactivar el conflicto presencialmente y bueno la verdad es que la verdad es que también tienen muy buenos resultados porque bueno esa es la función de la Defensoría no lograr es un trabajo es un trabajo social bastante complicado porque bueno estamos tratando con personas diferentes carácteres y entonces y a veces están muy enojados entonces tienen que tener su carácter ustedes como para poder mediar y llegar a un acuerdo si totalmente bien Belén aquellas personas que tengan la necesidad de hacer algún descargo de venir a hacer alguna consulta que horarios están atendiendo como es la modalidad como sigue siendo la modalidad bien nosotros abrimos la Defensoría o sea si bien con la planta permanente estamos desde las 8 de la mañana porque yo voy moviendo expedientes en ese horario a partir de las 9 ya pueden llamar o pueden mandar un mail o escribir en redes sociales para que se les dé un turnito generalmente recomendamos que llamen por teléfono porque por ahí si estamos trabajando no vemos las redes o no abrimos el mail constantemente entonces se dice siempre que llamen por teléfono se les da un turnito enseguida y se les pide que traten de respetar el horario porque ese horario si no se respeta perjudica al vecino que ya tenía otro turno y que viene lo tenemos que hacer esperar y no queremos tampoco que se acumule mucha gente de la defensoría obviamente para cuidarnos entre todos y cuidar al personal y a los ciudadanos ¿no? Bien Belén ¿cuál es ese número al cual esta gente puede llamar a aquellas personas que necesiten hacer su descargo? Bien el número fijo es 2942 424 173 y el corporativo de la defensoría es 2942 52 35 69 ¿sí? Bien Ahí pueden llamar y les damos un turnito para la semana Y así charlábamos con Belén Salas donde nos contaba este balance que fue presentado de los primeros seis meses del año nosotros vamos a la pausa y venimos enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.